Aquí estoy otra vez Aquí estoy otra vez Sin aquellos ayeres de aventuras Como pájaro herido en el pecho Que busca algún lecho para descansar Qué torpe fui Al ausentarme tan cobarde de tu vida Si no viví Más que desdichas, soledades y paticas Y aunque yo sé Que fui culpable de esa injusta despedida De sobracé Que perdonaste con un llanto de impiedad Aquí estoy otra vez Mi ocular no encontrar viejos amores Aquí estoy otra vez Aceptando pagar tantos errores Aquí estoy otra vez Doblegando mi orgullo Frente al tuyo Porque sé que he perdido el derecho Aquí estoy deshecho Tirado a tus pies Aquí estoy deshecho Tirado a tus pies Tirado a tus pies He perdido el que es de toy Bail mois clear